Bimbo Artesano es una obra de arte y como todo arte, necesita dedicación e inspiración para que todo lo que hagas después con él también te quede como una obra de arte. Bimbo Artesano, el arte hecho pan. Bimbo Artesano es una obra de arte y como todo arte, necesita dedicación e inspiración para que todo lo que hagas después con él también te quede como una obra de arte. Bimbo Artesano, el arte hecho pan